Hola, los saludamos desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, desde donde ya nos preparamos para brindarle la más completa información del suroccidente del país, hoy martes 25 de junio del 2019. Y empezamos con nuestro periodista Carlos Zaponte, quien nos tiene información acerca de la lideresa asesinada en Córdoba. Así es, pues mire, a la una de la tarde les vamos a contar el caso de María del Pilar Hurtado, fue asesinada el fin de semana en Córdoba, sus hijos fueron trasladados, cuatro menores de edad, hasta el municipio de Puerto Tejada, hay un video desgarrador donde uno de sus hijos que presenció el asesinato, pues, aparece allí, este video se ha vuelto viral en todas las redes, y pues a la una de la tarde les vamos a contar cómo sigue el caso de esta nueva lideresa que pierde la vida por manos de la violencia aquí en el país. Muchas gracias Carlos, continuamos con Katherine Estacio, quien nos tiene información acerca del papayazo tributario. Así es Carlos, y es que el Tribunal Administrativo del Valle confirmó la sentencia que había emitido para tumbar los beneficios de este papayazo, esto especialmente para los morosos de las rentas de ICA y también de Predial, pero hay otros que son los no tributarios que sí pueden seguirse pagando con esos descuentos y se los contaremos a la una de la tarde. Muchas gracias Katherine, recuerde conectarse con nosotros a partir de las dos y media en Franja 90 por nuestra página 90minutos.co. Y finalizamos con Carlos Plaza, con información deportiva, Carlos. Sí, ya lo que tiene que ver con Copa América, este viernes Colombia en cuartos de final ante Chile, partido del que pues tiene el enfrentamiento contra el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda, y tendremos lo que va a ser también los otros juegos de la fase de cuartos de final y un panorama con información que hubo el fin de semana en la región. Carlos, muchas gracias, y no olviden conectarse con nosotros a la una de la tarde por la señal de Telepacific. ¡Gracias!